Imaginar Mortal Kombat sin la presencia de Scorpion o Johnny Cage resulta ahora un poco complicado, pero el 15 de abril de 1995, Midway sorprendió a todos al lanzar para arcades un juego que no incluía a varios personajes emblemáticos de la franquicia, pero que aún así implementó algunos aspectos a la saga que dejaron huella en la memoria de los gamers, Mortal Kombat 3. Después del éxito de Mortal Kombat en 1992 y Mortal Kombat 2 en 1994, el universo gamer esperaba con ansias una tercera entrega de la saga que lograra superar lo que sus antecesores habían logrado. Lamentablemente, por aquellos años, Daniel Pesina, actor que había interpretado a Johnny Cage, Scorpion, Sub-Zero, Reptile, Smoke y Noob Saibot, fue despedido por participar en un anuncio para otro videojuego y estos personajes tuvieron que ser eliminados o fueron reemplazados por otros cuyas características quedaban muy lejos de lo que habíamos visto antes, como Sub-Zero, que en esta entrega salió sin su traje característico. Todo esto sumado a que algunos diseñadores originales abandonaron el proyecto por disputas, por las regalías y a que muchos personajes fueron interpretados por nuevos actores, hizo que Mortal Kombat 3 no fuera recibido de la mejor manera, sobre todo por los fans de la saga, que no veían con buenos ojos los cambios a los que se había sometido. Aun con todo esto, Mortal Kombat 3 tuvo algunas cosas que resultaron innovadoras en su tiempo e hicieron eco en la franquicia. Por ejemplo, este título fue el primero de la saga que tuvo Kombat Codes, un botón especial para correr y también fue el primero en el que podías enviar a tu oponente a otro escenario si le aplicabas correctamente un uppercut. Además, aquí conocimos por primera vez a los Animalities y también a varios personajes que se volvieron clásicos en Mortal Kombat como Sindel, Nightwolf y Kabbalt. Con el paso del tiempo llegarían nuevas versiones de Mortal Kombat 3, siendo el Ultimate el que para muchos es la versión real y definitiva de este juego. Mortal Kombat 3 no será recordado como el mejor juego de la franquicia, pero sí incluyó algunas características que definitivamente le dan un lugar de honor dentro de la historia de los videojuegos de peleas.